Buenas sueñas, hoy amanecimos y cantamos a la iglesia, ¿sabes por qué el vuelo? Buenas sueñas, hoy amanecimos y cantamos a la iglesia, ¿sabes por qué el vuelo? Yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo Y hago con ella lo que quiera, hoy sí, qué rico, sabroso, delicioso, ¿por qué puedo? Yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo Me siento rica, me siento chupable, me siento mamable y hasta el palito masticable Rica, hoy amanecí mi amor con ganas de darle alegría a Macarena a mi cuerpo Voy a darle alegría y Macarena a este cuerpo Muy bien, buenas sueñas Tengo la personalidad, tengo la personalidad Se sintió la energía y creo que bien lo estábamos comentando detrás de cámaras, estuvieran cerquita de la cámara Está bien, está bien Se veía más bonito, Normita, ¿cómo estás? Hoy estás espampanante, respampanante A ver, platicanos un poquito de cómo fue interpretar a esta dama que tiene pues una energía muy fuerte No sé, un poder Bueno, 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 eso fue Normita, hoy que viene respampanante Pero vamos a ver qué piensan los jueces, vamos con Bueno, la verdad que sí, sí me gustó A pesar que la otra vez lo hizo medio sin ganas Ahora, ahora como que ya le metió los poderes Entonces, yo creo que estamos mejorando, estamos haciendo la cosa bien Así que te mereces un like Eso, muy bien El primer like de Norma en toda esta competencia de TikTok, ¿no? ¡Equieto! Pero tranquila, tranquila, que todavía falta el duro, el fuerte, el juez de hierro Edgar Chin Gracias, Norma, bueno, yo creo que sí mejoraste, ¿verdad? Mejoraste, aunque pudiste haberlo hecho mejor Creo que es icónico ese TikTok y creo que se pudo haber mejorado Sin embargo, no discuto que mejoraste un poco Lastimosamente, Norma, mi voto es secreto Un poco Dijo lastimosamente Y dijo que mejoraste un poco Algo es algo, algo es algo Vamos a ir con buenas Esme la chapina Llegó Esme la chapina Ahí se toman fotos todos conmigo, porfa Vamos a calificar a Norma Muy linda, me encantó Cómo se movió, lo hizo mejor que la vez pasada Aparte de que sos hermosa, ¿verdad? Pero, bueno, me gustó ¡Épale! ¡Bien! Pero me faltaste a tu novio un rato Muy bien Me parece muy bien, felicitaciones, Norma Vamos a verte más adelante A ver qué tal te fue Yo ando muy feliz porque vino Esme la chapina otra vez aquí a combate Y la vez pasada la foto que me tomé con ella Se volvió medio viral y todavía estoy vivo Así que, Esme, ven, ven, ven Quiero hacer algo contigo Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Quiero, a ver, combatientes Algunos combatientes ¿Me podrían ayudar algunos combatientes? Nos vamos a... Venga, 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 venga Vente, vente, vente Música, música tenebrosa, música tenebrosa A ver, venga, 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 venga Solo los valientes y las valientes Venga, solo los valientes y las valientes A ver, a ver, a ver, a ver Pasa al medio, pasa al medio, aquí Pasa al medio, pasa al medio Sí, una foto Eso A ver, vamos a tomar una foto Para que ustedes la guarden en combate y la suben a historia, ¿sí? Tenemos miedo, tenemos miedo, pero bueno Los amo a todos, los amo a todos A la tres Dos Uno Así vamos a quedar todos con Esme, hombre Gracias, Miguel Vamos a ver que no pase nada Bueno, Norma, ya te puedes retirar, gracias Ya te puedes retirar, gracias Me siento preocupado Me siento preocupado Ahora sí, cuídate, compadre Cuídate porque de ahí te empiezan a hacer las páginas que memes De que gracias por todo, que te vamos a extrañar Pero bueno A la persona que no vamos a extrañar Porque lo vamos a ver en este momento Es nuestro segundo combatiente Él es el matador Kevin Mora